what is going on youtube it's your boy alex fallano aka la crema back with another video que lo que ustedes dicen mi gente yo estoy bien espero que estén bien antes de empezar este video quiero quiero que vayan a mi instagram de crema kicks es un instagram de tenis sneakers yo vendo sneakers y estoy haciendo un giveaway vayan al instagram voy a dejar el link en la descripción pueden participar en el giveaway solamente tienen que seguir los pasos que están en la descripción del instagram y ya están ahí y el giveaway internacional donde quiera que usted esté le va a llegar su tenis y usted se gana un par estoy rifando dos eso nike max y los puma rs ya ustedes saben vayan participen apoyen si quieren y nada vamos a darle con el vídeo de una vez mi gente en el día de hoy tenemos a daddy yankee featuring marc anthony una canción que seguramente es un palo y darían que dijo que era un sueño para él grabar con marc anthony señores y se le dio era era algo que él tiene en una lista que él dijo que todos tenemos y ya él cumplió eso eso es una cosa de la que tenía solita y ya está ya está hecho y vamos a ver qué es lo que salió hace como 10 minutos yo te activo mi gente vamos a darle una vez a ponerme de este lado poquito más pequeño mi gente acuerda suscribirse dale comente y comparte para más vídeos por favor si les gusta la vídeo reaction comente ahí si no les gusta comente que tengo que mejorar y vamos a darle recuerden mi gente que uno pasa mucho por el copyright mucha gente que comentan por qué esto pasa tanto si yo no pauso usted no va a poder ver este vídeo me entiende porque la verdad la compañía del de darianki o de cualquier artista ve que yo estoy dejando mucho tiempo entonces me hacen copyright y me bloquean el vídeo entonces tengo que pasar a mi gente no me digan que no pausa eso es parte de esto vamos a darle entonces no le voy a quitar más tiempo espero que les guste el vídeo musical esperate tengo que poner esto hd porque no sé por qué me tiré eso así daddy yankee de vuelta para la vuelta de vuelta para la vuelta vamos a ver esto está picante antes de que digas nada ya tus ojos me confirman y darían que se escucha bien bien como diferente con esta pista y si se fijaron estamos vestidos iguales yo no sabía que él tenía una vena roja yo me puse eso rojo es verdad lo que me dicen y para negarlo y es muy tarde se siente como raro escuchar a darían que cantando como tan al paso soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes soy humano y tengo mucho más defecto lo que sea que tú conoces defecto mío y así así como que yo tengo mucho más de lo que tú no conoces entonces el de estar vintiendo te está preparando de mí te burlaste y sé que lo hiciste diablo yo no sé bailar salsa pero cualquiera aprende con con este para loco marcando y el mejor salsero abril coño vivo ahora mismo loco coño cualquiera cualquiera aprende a bailar y apunta si nunca te tiembla el pulso apunta si nunca te tiembla el pulso loco que me enseña a bailar que me enseña a bailar yo tengo que bailar esto obligado tengo que bailar esto el beatbox con Mike Anthony yo sabía yo sabía que yo sabía que te iba a ser un padre cuando agarres tu maleta no olvides llevar tu orgullo me entiende no dejes tu orgullo eso para las mujeres que son orgullosas que se la da es importante a veces no funciona a veces no yo no quiero pasar loco hasta acá lo tengo bro y el video está bacano el video está bacano y de aquí si tu amor fue una mentira vete y sé feliz diablo que es disco mira ese flow marcando y parece parece un pito debe de una película de la película el zorro te sacó de esa película el tigre que le sacan los ojos no te preocupes por mí que voy a estar mejor sin ti ahí si duele cuando te dicen eso loco tu no encuentras que hacer manito no encuentras que hacer loco así que yo quiero bailar como bailan esos tigre dando vueltas y ya ya mi pregunta es yo no sé bailar yo no entiendo esa vaina como tú sabes cuando yo tengo que dar un giro manito como tú sabes como tú sabes cuando yo tengo que dar un paso para acá y la mujer para allá yo no entiendo porque mínimo fuimos a la misma escuela de bailar salsa que conocemos los mismos pasos explíquenme eso yo no entiendo eso estás clara que me perdiste cuando estás clara que perdiste cuando me perdiste ya perdiste cuando me perdiste manita perdiste tú lo sabes tú lo sabes y yo perdí cuando te conocí y yo perdí cuando te conocí my brother oh my god esto es por un try tan mejor que lo de cualquier rapero manito en verdad voy a amarrarla todas las carnes sueltas de vuelta para vuelta yo sabía que darían que no podía quedarse atrás con ese sígui sígui tal y sígui tal y yo está por tu cara ven a darían que con 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 un flow reggaetón con un flow rápido vamos a ver vamos a ver pasada hasta la que ande muerta de vuelta pa la vuelta trampa trampita está descubierta yo creo que esa canción no va a saltar digo que no va a saltar porque la vamos a escuchar tanto que vamos a desidiados como el despacito desidiado yo le tengo un odio esa canción no es que no me gusta pero es que estoy justo a escucharla brother mierda de vuelta pa la vuelta tú tenías la llave pero te rompí la puerta escúchame de tus dolores tú tenías la llave pero te rompí la puerta mierda es el cadenón que tiene Darianchi loco mierda pero es así que va a estar loco oye como se quita esa cadena señor el papel de victimada siempre tiene defensores al que miente lo adoran al que dice la verdad al que mienten lo adoran y el que dice la verdad lo ahorca tiene tiene su razón si el daddy sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue daddy yankee tienes razón a veces uno le hace caso al que está hablando mentira y el que dice la verdad uno lo 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 hace como loco me entiendo a veces hay que abrir los ojos bien para ti todos los días son 31 de octubre porque para ti todos los días son 31 de octubre porque el día de los muertos porque te moriste siempre con la máscara puesta doble cara él dijo eso a las mujeres que son doble cara me entiendes no yo estoy aquí desacreditando a la mujer pero ahorita no me apoya nadie aquí señores esto es parte de la reacción entiendes ojos que no ven corazón de que como fue él me votó ahí ojo que no ven corazón de que ojo que no ven corazón de que ojo que no ven corazón de que que escuche de todas tus mentiras que vi tus mentiras que yo me las sé no lo voy a devolver porque vamos a perder mucho tiempo pero está duro está duro sigri 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 ya no me quedo atrás ya no me quedo ya no me quedo allá tu único defecto fue nacer loco si a mi me dicen eso yo lloro al mismo como que mi defecto fue nacer y que yo hago en esta vida entonces brother dime tu me estás diciendo que me mate si tu amor fue una mentira vete y sé feliz no te preocupes por mi que voy a estar coño se me olvidó pausar Te voy a dormir de mí A ver, dile a la gente que ya te jodí, oíste Dile la verdad, dile la verdad Dile la verdad, no le hagas mentiras Que te gusta hablar muchas mentiras Decir las cosas grasas Dile que fui yo que te jodí, oíste Pa' que no quene mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí Diablo que dijo Y yo perdí cuando te conocí Dios mío que no se acabe esta canción, por favor De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Oye, oye, oye Se lo estoy diciendo, eh Esta canción va a ser un hit mundial, hermanita Uno, porque Marcantoni estaba tranquilo, callado No hubiera tirado nada, papi Oye, no hubiera tirado nada, papi Tiró algo con talidad, empezó un palo Oye, la puta Y ahora me gusta el coro, loco Es verdad, el coro es que me gusta la canción Cuando Marcantoni le mete esa voz Ay, Dios mío La gente que yo se jodí De vuelta, pa' la vuelta Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no… ¡ watch a rock! ¡yeey, no me quedo atrás, 3, 4, 3! Con ceño, yo daría que le hago meglio, el mejor, el mejor… Mierda, estoy sudando. ¿Quién es este? Juan Maraca. ¿Por qué le puso en Instagram? Yo creo. ¿Ese es Dariyaki, señores? He editado el video. Me gusta el video. Con muchas cosas, muchos colores. Tienen diferentes, diferentes fases. Están como cantando, después están como en un jardín, una vaina, la gente bailando, es bien entretenido, ¿loco? Ya, ¿loco? Qué rico, bonito, ¿eh? Lo que me gusta es que eso, eso, eso ellos lo graban con la vaina en vivo, ¿eh? La banda en vivo. Ellos se meten al estudio, la gente de la banda, graban la pita, y fuá, y después la goce. Eso en vivo, ¿eh? Ay, mi madre, salte del medio, están pasando. ¿No te imaginas tú escuchando ese disco en vivo? Es un corsito de Dariyaki. Y diga que tengo un invitado especial, y aparezca Mark Antony. Que paz, que paz. Los mejores, los mejores cuentos que yo invirtí en mi vida van a ser eso. Besa el anillo, el piqui rin, 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 rin. Ey, muy duro, loco, muy duro. Me gustó la última parte, bebé. Todos estos son Dariyaki, loco, mira. Coño, tú haces vaina con la tecnología. Todos son Dariyaki, mira. Todos son Dariyaki. Si yo me equivoco, díganme. Díganme que estoy equivocado. Pero yo lo voy a editar como Dariyaki. Muy duro, loco, me encantó, me encantó. Yo creo que esta, esta canción salvó el 2020, loco. Porque iba no de mal en peor. Ey, mi gente, si les gustó el video, la canción de la Yankee Feature de Mark Antony, comenta ahí que te gustó. Dale a like el video si te gustó. Si no te gustó, se aceptan en tus comentarios. Dale para allá. Suscríbete, suscríbete, por favor. Dale a la campanita para que te llegue la notificación. Y ya te sabes, me quitar.